Hola a todos chicos, hoy les voy a mostrar los 3 mejores momentos para consumir proteína y son estos, miren Número 1, post-workout ¿Por qué post-workout? Después de entrenar es sumamente importante que consumas proteína y esto debido a que tus músculos están como unas esponjas y entonces si no consumes proteína simplemente no vas a crecer muscularmente porque es la fuente principal de regeneración muscular Entonces, después de entrenar, la proteína es sumamente importante Otro dato importante que sepas es que, como dice acá la proteína en polvo no reemplaza la comida sólida Eso es 100% verdad ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas a veces cometen el error de solamente preocuparse por consumir proteínas en polvo y descuidan la comida Eso está sumamente mal, está grave realmente porque la proteína en polvo no reemplaza la comida sólida jamás ni que sea la proteína en polvo más cara del planeta ni que sea hecha por quien sea Comida sólida siempre superior a proteína en polvo ¿Ok? Entonces, post-workout Número uno, importantísimo Número dos Después de levantar en la mañana, obviamente, ¿no? ¿Por qué después de levantar en la mañana? Bueno, sencillamente Y sencillamente porque vas a romper con un ayuno que vienes haciendo durante el sueño Entonces, ¿qué debes comer después de levantar en la mañana? Proteína, carbohidrato y fibra Entonces, le vas a dar a tu cuerpo la energía suficiente para que tenga suficiente ánimo para trabajar, ir a clases, etcétera Todo Ok, número dos Después de levantar Indispensable No entienden cómo personas después de levantar en la mañana solamente toman un batido de proteína en polvo y se van a hacer lo que sea Inconcebible Eso la verdad yo no lo entiendo ni lo entenderé creo que nunca Entonces, lo número tres Antes de ir a dormir ¿Por qué antes de ir a dormir? Bueno, porque tu cuerpo va a entrar en reposo Incluso si antes de dormir has hecho la cena has hecho tu cena a las 8 de la noche y te vas a dormir a las 11 de la noche tienes que o hacer otra comida pequeña con proteína o ingerir al menos proteína caseína o proteína en polvo Pero esta toma es súper importante antes de dormir ¿Por qué? Porque tus músculos cuando tú duermes crecen y si no tienen proteína ¿Cómo van a crecer? ¿Ya? Entonces Después de entrenar Número uno Importantísimo Número dos Después de levantar en la mañana y número tres antes de ir a dormir Son los tres mejores momentos para consumir proteína Y recuerda Importantísimo Proteína en polvo no reemplaza comida sólida jamás ¿Ok?